¿Qué es la política neoliberales? Hemos visto acentuarse protestas sociales en distintos países de América Latina. A mi modo de ver, es un reflejo de las políticas neoliberales, de estos programas de ajuste estructural que llevan ya varias décadas en la región. Cada país tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de Ecuador y de Chile, un elemento detonador sería aumentar el precio de los combustibles o el precio del transporte. Es un reflejo del descontento social que hay. Sin duda, el modelo neoliberal lo que ha hecho en nuestra región es agudizar la desigualdad, la polarización social. El neoliberalismo, una ideología que surge en el periodo de entreguerras de la mano de la obra del economista Friedrich von Hayek, señala, teniendo como referente antagónico, en especial al socialismo soviético, que resulta fundamental poner un dique de contención al intervencionismo de Estado. En la medida en que ese intervencionismo desestimula el esfuerzo individual. Empezó a implementarse en nuestra región a partir de la segunda mitad de la década de los 70 y con más fuerza todavía durante la década de los 80. Llevamos, por lo tanto, poco más de 30 años viviendo las agendas neoliberales. Lo que nos encontramos hoy en día es justamente ese choque entre la realidad y las proyecciones ideológicas de mitad del siglo. Entre la realidad en la cual los individuos notan que no basta con el esfuerzo individual para confrontarse con las injusticias estructurales en las cuales nacemos los seres humanos. No bastan todas las capacidades, no bastan todos los esfuerzos. Cuando tienes que confrontarte a la desigualdad dada por el azar del nacimiento, pensemos en las herencias, pensemos en las capacidades de acceso a la educación. Durante muchos años, en la transición, digamos, de las dictaduras y en el caso de México de los regímenes autoritarios hacia las democracias, la democracia era la promesa no solamente del cambio del régimen político, sino también del cambio en términos de las condiciones sociales, la promesa de lograr un gobierno que velara mejor por sus ciudadanos. El desgarramiento entre un desarrollo que solo es viable para una minoría frente a la expulsión, explotación de una mayoría que aspira a ese estilo de vida. Y entonces nos encontramos con un señor Piñera en Chile que de repente lanza al ejército a reprimir a la población y su esposa dice que padecía una invasión de alienígenas. Y dice, perdón, perdón, no nos habíamos dado cuenta de que las cosas andaban tan mal. Se fue dando además eso de una desconexión mucho más brutal que antes entre las cúpulas de poder económico-políticas y la población. El gran reto de todos estos movimientos es que siguen. Una vez que la sociedad se moviliza, tienes el gran reto de hacia dónde va. Por ejemplo, la más reciente emergencia, que es la chilena, tiene ahora el dilema de cómo toda esa energía social se va a canalizar y cuáles van a ser los actores políticos que van a poder capitalizar ese descontento social. Me parece que en Chile la renovación de la Constitución puede ser ese elemento catalizador. Estamos viendo el fracaso del neoliberalismo en la región. No obstante, no es privativo. Vemos las declaraciones recientes del secretario de Naciones Unidas diciendo que en el mundo, no solamente en América Latina, sino también en Asia, en Europa, hay un avivamiento de las protestas sociales precisamente porque los gobiernos no han sido capaces de resolver problemas fundamentales de bienestar, de una vida digna para todos.